¡Ay, Dios mío! ¡Miren con quién yo estoy! ¡El caballo mayor con Johnny Ventura! Yo sé que me siento feliz de saludarte y saludar a todos los amigos televidentes de tu momento neoyorquino. Realmente que es un placer. Vemos gente de Guatemala, Ecuador, Colombia, Latinoamérica apoyando a Johnny Ventura. ¿Qué se siente? Bueno, me siento muy feliz. A todos esos países empezamos a ir cuando éramos chiquitos y todavía que ya estamos viejitos, todavía me reciben con mucho cariño. Y qué bueno que vienen y que nos apoyan en este evento de mi música allí, Valdez. Johnny, tenemos entendido que tú tienes en tus manos la obligación de cerrar con broches de oro. ¿Es cierto eso? ¿Y qué nos tiene preparados? Mira, música de República Dominicana es lo que hacemos siempre y yo le agradezco que nos concedan el honor de cerrar un evento con tantas figuras importantes de la República Dominicana. Pero yo pienso que es un honor ingresivo. Dicen las malas lenguas y la mía que no se queda atrás. ¿Qué dice? Que Johnny Ventura piensa retirarse. ¿Es cierto eso? No, no, no. Me he retirado 80 veces. ¿Qué dice el público? ¡Dios, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Ahora, Johnny, tú sabes que aquí, en tu momento neoyorquino, la chica no me perdonaría si yo no te llevo la silla caliente. ¿Tú estás listo? Vamos a traer el padre. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuándo fue la primera vez que tú lo hiciste? ¡El amor! ¡No! ¡Cantar! ¡Ay, Dios! ¡Wow! Yo canto de la barriga de mi mamá, he cantado toda mi vida. Y hablando... Y el amor lo hizo hace muchos años. Y el amor lo hizo hace muchos años. Y ¿dónde tú lo hiciste? Eh... te digo. ¿Dónde sonroja? No, está bien tranquilo. En un patio. ¡Johnny Ventura cantó por primera vez en un patio! ¿Seguro? ¿Tú estás hablando de cantar? Sí, 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 de cantar. Ahora, Johnny, ¿dónde te gusta a ti más? ¿Arriba o abajo? Tú sabes que a mí me da lo mismo y yo me acomodo en cualquier lado. ¿Con las luces encendidas o con las luces apagadas? Me da lo mismo y yo, tú sabes, no tengo... no me sonrojo con las luces apagadas y me sonrojo con las luces encendidas. ¡Bien! ¡Ey! ¿Por adelante o por detrás? Bueno, por adelante. ¿Por adelante? Porque por detrás no he querido ensayar. Me dicen que el que lo hace no se devuelve. Ahora, Johnny, mi público, mi público, ¿quieren saber a qué tú te referías a eso de que arriba o abajo? ¿Arriba o abajo qué? ¿A qué te referías tú primero? Yo estaba hablando de que cantaba arriba o cantaba abajo. A mí me da lo mismo los tonos agudos que los tonos raros. ¿Y por adelante y por detrás de qué? De... del escenario, porque cuando tú entras por detrás del escenario la gente no te ve. Entonces me gusta por adelante porque me pueden ver y me pueden aplaudir. ¿Tú crees que estás a mi mirada? A eso mismo me refería yo, señores. El caballo mayor no cayó en mis redes. Pero, mi amor, mira, a nombre de toda la República Dominicana, esa media isla que tú estás poniendo tan en alto en toda Latinoamérica, en todos los continentes del mundo, yo te voy a dar un beso. ¿Dónde tú lo quieres? ¿Dónde me lo das? Sí, donde tú quieras, pero mira, ¿De delante de la cámara o de traigo? Antes de yo darte el beso, la última reportera... Pero lo único que tú me vas a dar un beso. Sí, pero la última reportera me dijo que cuando ella te dio el beso, a ti se te cayó, ¿es cierto eso? No, yo siempre estoy de pie. ¿A ti no se te cae? No, no, yo siempre estoy de pie. ¿Que se te cayó qué? Nada, yo siempre estoy de pie. Mi amor, yo me refería al pelo. No, 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 el pelo, el pelo... El pelo no se me cae, yo me lo quito. ¿Tú te lo quitas? Sí, a mí no se me cae nada. Bueno, mi amor, esta gente estará aquí gozando contigo y conmigo, ¿por qué será? Está nervioso. Está todo. Mi amor, un beso y muchísimas gracias por compartir esto. ¿Te pregunté dónde quieren que te dé el beso? Así mismo. ¿Dónde que más te gusta? ¿Tú sabes dónde las mujeres tienen el pelo más malo? En África. Exacto. ¿Por qué no se me va a matar para allá? En este momento, señor Quino, me siento muy feliz y en este instante me siento triste de decirle adiós. Vale.